bien que en santo domingo yo me desayunaba con yuca cebolla leche chocolate huevo guinea huevo pato no encontraba qué tipo de huevo comer queso todo y esa cena y esa comida la misma una comida de cinco días y allá tuve yo 18 años en una compañía trabajando en una finca como no salió no dios mío y la gente de fulano está millonario allá y para pagar billy problema de la cabeza si fuera con su visera todo el mundo para que todo el mundo viniera y quiera ni conociera cómo es la cosa todo el mundo le avisa tenga vaya se vaya como yo vivía ya refería encima de esto que encontraba leñando la vaca de todo el motor a tengo un motor uno millonario feliz ya dios mío y aquí de un trabajo a trancarse en una televisión y